¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están todos y todas? ¡Ey! Pongan atención. Última clase. Última clase de la Maratón Transformando Mi Cuerpo. Felicitaciones a todas las que realizaron la clase en directo, las que realizaron la clase grabada. Muy, muy buenas noches para todos y todas. Última clase. Gente, vamos a darla toda hoy. Ya estaba calentando, ya estaba antes de empezar a transmitir. Ya me estabas tirando mis pasos prohibidos por ahí atrás. Porque vamos a tener una excelente clase de rumba. Así que prepárense para la clase del día de hoy. ¿Listas? Saludos a toda la gente de Facebook, a toda la gente de Instagram, a toda la gente de TikTok, a toda la gente de YouTube. Listo, a toda la gente de Kawai. Preparadas para lo que se viene, vean. Les traigo, hoy les traigo salsa, bachata, reggaetón, champeta, carnaval, música llanera. Mejor dicho, si usted no suda con esta clase, si usted no suda es porque no le metió ganas, es porque no le metió fuerza, no le metió energía. Ponga la atención a la clase del día de hoy. Todas, si me están escuchando perfectamente, quiero que me regalen un corazoncito. Si me están escuchando perfectamente, quiero que me regalen un corazoncito rápidamente. ¿Listo? ¿Vale? Díganme, escríbanme en nuestros comentarios si ya están listas. Escríbanme, la de Facebook. Escríbanme si ya están listas. Vamos a pasarla bueno, vamos a rumbear. Saludos a todas las personas que, las de mi reto 90 días, a todas las que ya se inscribieron al reto 90 días que iniciamos el lunes. Saludos que están por ahí conectadas. Vamos a darla todo el día de hoy. 30 minutos de puro power, ¿oyó? Puro baile. ¿Listas? ¿Preparadas? Vamos a hacerle rápidamente un calentamiento. Rápidamente un calentamiento, equipo. De una. Obros atrás. Eso. Muy bien. Obros adelante. Y ahí. ¿Listo? Eso. No más. Ahora con cabeza. Despacio, dos círculos hacia un lado. Y otros dos círculos hacia el otro lado. Eso. Suelte ese esqueleto porque hoy la va a pasar bueno. Flexione las piernas. Y voy lado a lado. Ojo. Ojo porque esta clase es solamente para las que quieran bajar de peso. Solamente para las que quieran adelgazar. Solamente para las que quieran perder grasa de ese abdomen. ¿Listo? Solamente es para esas personas. ¿Listo? Aquí voy lado a lado. Ahora aquí vean. Ojo. Sube y baja los talones. 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 ¿Listo? Quiero que me hagan con una pierna. Me hagan esto. Hoy clase de rumba. Última clase gratis de la maratón transformando mi cuerpo. Y el lunes arranca el reto 90 días. ¿Listo? Cambio. Voy para el otro lado. Vean. Acá. Esto. ¿Listo? Mueva esa rodilla porque después usted hace por allá un paso prohibido. Se lesiona. Y ja. No puede volver a bailar. Ahora con un pie hacemos circulitos. ¿Sí? Y círculos hacia el otro lado. ¿Listo? Cambio. Las de TikTok. ¿Sí o no? ¿Listas? ¿O no listas? Las de TikTok. Eso. Y hacia el otro lado. Listo. Muy bien. De nuevo bajamos. Flexionamos. Vamos a hacer esto lado a lado. ¿Listo? Y ahí donde estoy voy a bajar a tocar el piso y estiro las piernas. Vamos. Toco el piso y estiro las piernas. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron de la clase de ayer? Ayer trabajamos piernas. ¿Cómo amanecieron? ¿Un poquito agoloridas o todo bien? ¿Con qué quieren que arranque? Salsa. Bachata. Reggaetón. ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos a esta última clase? Vamos a darla toda. Toda. ¿Listas? Las de TikTok. Las de Facebook. Las de Instagram. Vamos a darle pues. Ojo pues. Vamos a arrancar con una cancioncita suavecita para calentar. ¿Listas? Ahí escuchan bien. ¿Listo? Vamos a darle a toda. Grupo. Este es el año de bajar de peso. ¿Listo? Pase lo que pase. Se presente lo que se presente. Vamos a hacer ejercicio. Nos vamos a cuidar bien en la alimentación. ¿Listo? Eh. Todo el mundo ahí. Súbele todo el volumen a ese celular. ¿Listo? Doble. Eh. Un. Dos. Un. Dos. Eso. Eh. Me duele. Me duele. Veble, vele, papá. Beble, papá. Veble. Eso. Ay. Bailando también se bajaba de peso, porque si no sabían. Eso. Mira. Al frente. Eh. Mira. Aquí nomás. Va. 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 Mueve los brazos. golpea todo lo que yo estoy haciendo golpea todo hace el paso hace el paso no importa si te sale haganle circunten va atrás vamos vamos dale atrás dándelo de nuevo de nuevo doble paso doble paso eso muy bien brazo arriba brazo arriba eso de nuevo al frente mírame eso ahora flexionamos bien bájalo 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 eso muy bien ahora adelante vea chas 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 venga dame no ya la verdad es que lloverá serás y tickle dale dale ven vente un dos un dos cero dos muy bien Atrás, atrás Mueve los brazos Mueve los brazos Suelta los brazos Atrás, atrás Uno, dos ¿Listo? ¿Sí o no? Preparadas para lo que se ve Esto solamente fue el arranque No es más ¿Sí o no? La de Facebook, la de Instagram Díganme sí, corazoncito, corazoncito Y nos fuimos con salsa Una salsa, choque ¿Quién sabe bailar salsa, choque? ¿Quién? ¿Usted no sabe? No se preocupe Aquí yo le enseño ¡Listo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, me paso la chica de salsa! ¡Esto! ¡Eh! ¡Esta! ¡Eh! ¡Abre los brazos! ¡Esta! ¡Vale! 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 ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Brazo arriba! ¡Brazo arriba! ¡Pa! 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 ¡Arriba! ¡Pa! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Vale, cuando! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Eh! ¡Pa! ¡Eh! ¡Talón al frente! ¡Esto! ¡Métele sabor! ¡Métele sabor! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Un! ¡Pa! 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 ¡Eh! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Evo! ¡Veas! ¡Trúzalo! ¡Allah! ¡Frúsalo! ¡Ay! Atrás, cruzalo, atrás, cruzalo, quédate, quédate, al lado, vea, no parecí que que sigue, eh, vamos, vamos, esto, cruzalo, vea, cruzalo, ey, 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 presión, vamos, vamos, quédate, vamos, cruzalo, 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 atrás, 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 vea, brazos, 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 vamos, arriba, arriba, vea, arriba, que sigue, no pare, sigue, que sigue, no pare, sigue, no pare, sigue. Muy bien. Ahora, campeón, 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 porque ehrlichzado va a****, ta, 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 el tontero, salón, talón, 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 ensunda, nuestra ley, la respira, vamos, ya, papá, eh, vamos, la espita, Salón, 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 eh, al frente, atrás, al frente, atrás, váyalo, al frente, atrás Ahora combinación, una, dos, eh, una, dos, eh, una, dos, eh, una, dos, eh, una, dos Esto, muy bien, muy bien, eh, mírame, abre, no pares, sigue, que sigue, no pares, sigue, que sigue, que sigue, ay, usted por qué paró Al lado, al lado, al lado, eh, uy, 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 dáinelo, 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 con brazo, abre Uy, vamos, vamos, váyanlo conmigo No importa si no le sale No importa si usted tiene los pies izquierdos Vamos Dale Eso, me agacho, vea Me agacho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Donde, 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 donde Uy, uy Uy, uy, uy Ahora, cantada, vea Pa, cha, eh, pa Vamos, vamos, vamos Eso Síguelo, síguelo Uy, pa, pa Cantada, un, dos, tres ¿Qué pasó? ¿Se están bailando o no están bailando? Usted está ahí acostada en su cama, viendo nomás ¿Está bailando o no está bailando? Díganme así las que están bailando Y díganme así también las que están acostadas ahí en su cama Esto está muy suave Vamos a meter un poco más de power ¿Listo? Vamos a aumentar la velocidad, el ritmo ¿Sí? Hágale ¿Listas? Uy Dale, merengue Merengue Suelta la cadera, suelta la cadera Dale, 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 dale Acelere la música Estaba muy suave Mírame Una, tres, dos, tres Cámbialo Una, dos, tres Cámbialo Una, dos, tres Cámbialo Una, dos, tres Pasítenme, pasítenme Vea Una, dos, una, dos Hágale, hágale, hágale Vea ¿Qué pasó? Uy 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 Vamos, báilelo, báilelo El apuesto Rodillas Rodillas ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiere adelgazar? Entrene conmigo Brazos De nuevo Una, dos, tres Cambia Una, dos, tres Cuatro Quédate en el puesto En el puesto Cuéntenme la cadera Listo Adelante, adelante Atrás Adelante Baja adelante Atrás Quédate Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y el paso Y el paso se van a rendir Una, dos, tres Cambio Una, dos, tres Cambio Una, dos, tres Cambia De nuevo Una, dos, tres Fuerte de la cadera Uy, 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 uy Dale, dale Redilla 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 Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy rápido Muy rápido Sí Hágale Derecho adelante Derecho adelante Y agacho Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué pasó? ¿Qué? Muy rápido ¿Qué? ¿No pudieron con la vaca? ¿O le quedó grande? ¡Ey! Hágale Hágale A rumbear con el profe Miguel Listo Seguimos ¿Qué quieren que les ponga? Les tengo de todo un poco Llanero ¿Saben bailar champeta? ¿Sí o no? Vamos a poner una champetica A ver A ver si me cogen el paso ¿Usted quiere bajar de peso? ¿Usted quiere adelgazar? ¿Usted quiere transformar su cuerpo Este 2024? Únase a mis clases Que lo mío sí le va a funcionar ¿O yo? Deje de estar dudando Y apúntese al reto 90 días Porque hoy ya es la última clase ¡Ojo! Vamos con Champeta ¿Listo? ¿Sí o no? Mírame Solamente acá Vean Tase un poco Chavecito Mírame Fuerte las piernas Vea Así Ágale No importa Inténtelo Vamos Dale Sigan Ahora lo añadimos Todos Vean Hey 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 La desquisté La desquisté La desquisté Dale 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 Ahora mírame Subí Aquí, aquí, aquí Cadera 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 Cierra Cierra Cadera Cadera Cierra Cierra Ves Fuerda 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 ¿Listo? Ven con el codo Hey Cha 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 Cierra Mírame Mírame Cándalo 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 Hey Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Mira Hey Cha Centro Fuera Centro Fuera Centro Fuera Tiro Dale 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 Uy 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 Más rápido Hey Dale ¿Qué pasó? Hey Con el codo Con el codo Esto Dale 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 Tiro Hey Quédate Tres Tres Un Tres Sube La cadera La cadera Vea 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 Si Adelante Atrás Vamos Vinada Y Entra Eso Quédate Ahí Mira Mira Gira 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 El perro Vea Va Cadera 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 Más rápido Más rápido Uy 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 Dale Dale Hey Me quedo Me quedo Las piernas Siguero 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 Hey Mira Sáltalo 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 Cámbialo Sáltalo 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 ¿Sí o no? Todavía nos queda música Todavía nos queda Volvemos Ay, ya, sí, ya Ya, 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 ya ¿Qué hubo? Aquí conmigo otra vez ¿No era que quería bailar? ¿No era que quería bajar de peso? ¿No era que quería hacer ejercicio? Entonces hágale Hágale entonces ¿Le gusta Romeo Sánchez o no? Pues si no le gusta De malas Porque yo le traje música de Romeo Bachata ¡Ey! ¡Bachata! ¡Ey, bachata, bachata! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dentro! ¡Adelante y atrás! ¡No he hecho nada! ¡Aquí hay pruebas con los clientes! ¡De que usted sí ha sido bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vean! ¡Atrás la cadera! ¡Atrás la cadera! ¡Vean! ¡Atrás la cadera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No he hecho nada! ¡Vean! ¡Un, dos! ¡Vean! 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 Adelante, adelante y atrás Dale, dale, dale Eso Vuelvo, lado, lado Ahora en el puesto, en el puesto vean Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahora ve girando vean Cha 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 Dale sigue Ágale, ágale Baile, baile Báilalo Vamos, vamos, bachata Un, dos, tres, cuatro Una vuelta, una vuelta Me devuelve Baile básico Eso Vuelta, vuelta, vuelta Me devuelvo Eso Muy bien Ahora puntica en la vea Puntica atrás Arras Un, dos, tres Punta Un, dos, tres Punta Un, dos, tres Sigue Adelante y atrás Sigue Vuelta, vean Vuelta No, dos, tres Porque nos fuimos Nos fuimos para la vuelta Fuelta atrás Fuelta atrás Fuelta Te quedas Te quedas Fuelta atrás No importa Cómo le salgas No importa No importa Váigale Fuelta Ágale, ágale Dale, dale, dale Última Venga, básico, venga, básico Eso ¿Qué pasó? ¿No pudieron con las vueltas, ok? ¿O sí? ¿Sí dieron con las vueltas? Usted dirá, profe, yo lo hice a diario, maldita Sea, yo estaba por allá Pero no importa, lo hice Hágale pues ¡Ojo! Ya estamos finalizando ¿Se sabe la macarena o no? Póngame atención acá Le voy a enseñar este paso a usted rapidito Vea Hágale conmigo, hágale conmigo Uno, dos ¿Listo? Tres, cuatro ¿Sí? Entonces Abajo, abajo, arriba Hágalo, deja estar mirándome Y hágalo, va Uno, dos Tres, cuatro Hombros Cinco, seis Cabeza Siete, ocho Hasta ahí ¿Listo? Va, en tres, en dos y en una se fue Va Una, dos Tres, cuatro Cinco Seis Siete, ocho Solamente nos quedan dos, vea Ocho Nueve Diez Once Y doce ¿Sí? O sea, estamos acá, ¿no? Hagan nueve Cruza Y descruzo ¿Ya? Lo hacemos completo y arrancamos la música Va Cinco, seis, siete Y Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Y doce ¿Sí? No importa, si usted estaba con las manos así Si usted estaba con las manos, no importa, hágale, báilelo, báilelo Báilelo que igual está quemando calorías ¿Listo? No fuimos con la macarena No fuimos con la macarena Y las que quieran entrar a mi reto 90 días Ahorita al final les voy a decir qué es lo que tienen que hacer Las que quieran continuar conmigo el lunes con clases como estas Como las de glúteos de ayer, como las de abdomen del día miércoles Ya al final les voy a decir qué es lo que tienen que hacer ¿Lista la de Facebook? ¿Sí? Bueno, nos fuimos entonces A ver, ¿dónde es que está? Aquí está ¿Listo? ¡Vamos equipo! Mientras tanto Doble paso Doble paso Doble paso Sigue Doble paso Vamos Ahora mírame Arriba 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 ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Háganle pal frente Pal frente Va Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Baja, baja, baja Baja, 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 baja Beble 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 I don't want him Beble Subtitulado He didn't know His down Waste Can Come on What was that of you doing with me? Keep it in the town De nuevo El paso, el paso Come on Dale, dale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Al frente, al frente, al frente, ¿sí o no? ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Dale! ¡De nuevo el paso, el paso, el paso! ¡Ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me perdió? ¡Dale, no importa! ¡Repítalo, repítalo! ¡Va! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya se va a acabar, ya se va a acabar! ¡Haga los últimos pasos conmigo! ¡Vean! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Para otro lado! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Eso! ¿Sí o no? ¿Sí o no, grupo? Respire profundo. ¿Agarraron el paso? Yo me imagino a unas por allá, bailando así, echándose la bendición. Profe, yo no sé qué estoy haciendo. ¿Listo? Todas embolatadas, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Esto es una clase para adelgazar, para bajar de peso, para perder grasa. ¿Listo? Grupo, llegamos a la parte final, vamos a hacer el estiramiento. ¿Listo? Vamos a hacer el estiramiento. ¡Vamos! ¡Ahí todas conmigo! ¡Ey! Ya les voy a decir qué tienen que hacer para continuar el lunes conmigo. ¿Listo? Dinalo profundo. Y suelto por la boca. Inhalo por la nariz. Y suelto por la boca. Última. Inhalo por la nariz. Suelto por la boca. ¡Muy bien! ¡Ey! Voy para allá. Voy para allá. ¡Cámbialo! ¡Vamos! Vaya, 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 para el otro lado. Sigue respirando. Sigue respirando. ¡Excelente! Esto es lo que ustedes deben hacer todos los días. Así. Pásala rico, pásala bueno. Vas a tocarse la punta del pie. No se amargue la vida, mujer. No se amargue la vida. Víbala. Haga ejercicio. Cuídese de su salud. Baje acá. Invierta hoy en su salud para que en un futuro no le toque invertir el triple de dinero en su medicina. ¿Oyó? Escuche lo que le estoy diciendo. Aquí conmigo. Vea. ¿Listo? Ahí. Cambio. Voy para el otro lado. Esos grupos. Este año. Es el año. No dejen pasar más tiempo. No dejen pasar más tiempo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuídese! Vas a tocar la punta. Vas a tocar la punta de los pies. Y respira. Sigue respirando. Inhalando y exhalando. Subimos. Despacio. ¿Listo? Cabeza. No más, grupo. No más, mujeres. Cánsese de ese peso en el que está. Cánsese de ese cuerpo como lo tiene. Cambio. Váyase al otro lado. Hágalo por salud. Hágalo por estética. Hágalo por lo que sea, pero hágalo. Con la yema de los dedos me empujo la cabeza hacia adelante. Que el mentón toca el pecho. Suelta. Y con los dedos gordos. Empuja. Hacia atrás. Empuja. Muy bien. Vamos a hacer tres respiraciones profundas para culminar con esta maratón. Inhalo profundo. Profundo, profundo, profundo. Y suelta por la boca. ¿Estás escuchando? Inhalo profundo de nuevo. Profundo, profundo, profundo. Y suelta por la boca. Última. Inhalo profundo, profundo, profundo. Y suelta por la boca. Y suelta por la boca. Ahí. Solamente por veinticuatro horas. ¿Listo? Bueno, grupo, póngame la atención aquí a lo que les voy a decir. Póngame atención. Voy a apagar aquí micrófono para que me escuchen mejor. A ver. Las que van a continuar conmigo el lunes. Las que van a continuar conmigo el lunes, escríbame yo. Ya les voy a decir qué tienen que hacer. ¿Listo? Las que van a continuar conmigo el lunes, póngame atención. Hoy era la última clase gratis de la maratón. ¿Listo? Estuvimos tres días. Trabajando abdomen, glúteos, piernas. ¿Listo? Y cardio. Un cardio como el día de hoy. Vea. Vea como, vea como, en ninguna de las dos clases anteriores terminé como hoy. Vea. Sudando. Botando la gota gorda. ¿Listo? Póngame atención. Las que van a continuar conmigo el lunes. Ya les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Vea. Ojo. El lunes arranca el reto 90 días. Son 12 semanas de entrenamiento conmigo. Son 12 semanas de puro entreno y buena alimentación conmigo. Yo le pido a usted 12 semanas que usted se comprometa a hacer lo que yo le diga y le aseguro que usted va a bajar de peso. Usted va a perder grasa. Usted va a adelgazar. ¿Listo? Este reto 90 días es para las personas que tengan papada. Las que tengan papada. Las que tengan brazos gordos. ¿Sí? Y las que tengan abdomen alto. Las que tengan abdomen alto con mucha grasa y el abdomen bajo también con mucha grasa. ¿Listo? Es para esas personas. Ojo. Si tú estás aquí por tonificar lo siento mucho. No te puedo ayudar en este momento. Solamente estoy enfocado en las personas que quieran bajar de peso. Perder grasa. Este reto 90 días son para esas personas las que tengan mucha papada. Tengan brazos gordos. Tengan abdomen bajo grande y abdomen alto grande. Mejor dicho que tengan ahí esa panzota. ¿Vale? Tengan ahí esa barriga llena de grasa. ¿Sí? Este reto 90 días también son para las personas que tengan esos brazos de murciélago o esa flacidez. Ahí ese cuero ahí volando. ¿Sí? O para las que tengan aquí en el abdomen bajo. ¿Sí? Ese abdomen ahí ese abdomen ahí flácido. Las que tengan flacidez acá a las de murciélago y las que tengan aquí en el abdomen bajo también flacidez. Este reto 90 días es para las personas que tengan celulitis. ¿Dónde tienen celulitis ustedes? ¿Dónde? En los glúteos. ¿Verdad? En las piernas. Es para esas personas. Vamos a desaparecer. Vea usted por mal que le vaya le va a desaparecer un 90% esa celulitis de las piernas y de los glúteos. Se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Listo? Se lo aseguro. ¿Vale? Ojo. En este reto 90 días tú vas a transformar tu cuerpo. Vas a moldear tu cuerpo. Son 12 semanas que yo le pido que usted se comprometa conmigo. ¿Qué son 12 semanas? 3 meses. ¿Qué son 12 semanas? 90 días. Vea. Desde que inició el año hoy ya es el día número ¿qué? 12. Ya. El tiempo se pasa volando grupo. Usted decide cómo lo aprovecha. Ya le voy a decir qué tienen que hacer para entrar. Espere tantico. Le estoy explicando qué es lo que usted va a encontrar acá. Aquí va a encontrar clases diferentes así como las que hicimos en estos días. Clases de glúteos, de piernas, de abdomen, de espalda, de brazos. ¿Listo? Y si tú no puedes estar en directo conmigo así como hoy no te preocupes yo te paso el link de la rutina grabada. ¿Sí? Yo te paso el link de la rutina grabada. Muchas de las que están en mi reto 90 días yo creo que podría decir que el 70% hacen la clase grabada pues porque trabajan, tienen responsabilidades, profes que tengo que llevar a mis hijos al colegio. ¿Sí? Tú estás en la clase grabada y ahí están bajando de peso. Así las tengo perdiendo grasa. Si usted no puede saltar, si usted no puede hacer saltos, si usted no puede hacer ejercicio de alto impacto, no te preocupes, yo te paso, yo te hago, yo te muestro los ejercicios como los puedes reemplazar para que hagas el mismo ejercicio pero de bajo impacto. ¿Listo? ¡Ojo! Vamos a tener clases por Zoom por donde yo la voy a poder ver a usted para yo poderla corregir, para yo poderle decir ¿Qué hubo, Janet? Vea esa espalda tan jorobada. ¿Sí? ¿Qué hubo, Maritza? Vea, me estás haciendo mal esa abdominal. ¿Sí? Vea, Manuela, ¿qué pasó? Esa sentadilla, vea las rodillas donde las tienes y vea yo, mira yo donde te dije que tenías que tener las rodillas. A este, eso, voy a estar corrigiéndola. Por esas clases, por eso ustedes se van a dar cuenta que arrancan un grupo de compañeras porque usted va a poder ver a todas sus compañeras las que están haciendo también la clase. Para que usted se dé cuenta que usted no está sola, que usted va a tener un grupo ahí que la va a estar motivando, apoyando. ¿Cuántas de ustedes intentaron de arrancar solas a hacer ejercicio ahí en su casa o en el gimnasio y a la semana ya no, ni siquiera a la semana, a los cuatro días ya usted como que no, no, eso como que solo es muy difícil. ¿Verdad? Pues aquí arrancamos un grupo, aquí vamos a tener un grupo de motivación, un grupo de compañeras que se van a estar apoyando ahí para que lleguen desde el día uno hasta el día noventa lleguen todas. ¿Vale? Póngame atención acá, vamos a tener planes de alimentación. Cada sábado se renueva ese plan de alimentación. Si tú eres alérgica a algún alimento, yo te lo cambio por otro. Si a ti no te gusta algún alimento, no te preocupes. Yo digo, si no quieres comer esto, entonces te vas a comer esto. ¿Vale? Si, ojo, son fáciles de conseguir. Si usted, usted puede estar en Ecuador y los alimentos que yo le recomiendo para la gente de Ecuador los va a poder conseguir si usted está por allá en España, en Italia o si está por allá en Estados Unidos. ¿Listo? Son alimentos fáciles de conseguir. Ya le voy a decir qué tienen que hacer para entrar. Esperen. Ya le voy a decir qué tienen que hacer para entrar. Póngame atención acá. Ojo, y nos vamos a tomar fotos cada 20 días para que usted se dé cuenta que esto es real. Si están viendo los testimonios que estoy publicando, ¿verdad? Yo publico testimonios reales. Yo aquí no vengo a inventar nada ni sacar fotos de por allá de otro lado. No, no, no. Lo que yo publico son testimonios reales. Personas hablando diciendo, vea, gracias al programa del profe Miguel, gracias al reto del profe Miguel, yo he bajado tanto. La de ayer había bajado ¿cuánto? 33 kilos. La de hoy había bajado 56 libras. Porque esto es real, mujeres. Esto no es parla, esto no es mentira, esto no es una estafa. No, esto es real. Esto es de verdad. ¿Listo? Póngame atención acá y vamos, yo le voy a estar haciendo seguimiento. ¿Listo? Para que usted me esté enviando los platos del desayuno, fotos del almuerzo, fotos de la cena. Vamos a estar hablando todos los días. Todos los días. Si usted me deja de hablar, yo le voy a estar molestando a IQ. ¿Qué pasó? ¿Por qué me deja en visto? Luego no fue que se metió de verdad conmigo. Luego no es que usted me dijo que iba a estar comprometida 90 días. Y véala, ya me dejó en visto. Ya no quiere hacer ejercicio. ¿Sí? Ahí voy a estar con ustedes. Si ustedes están buscando un instructor, hay que las consientan. Ay, pobrecita, venga, no, venga, no, no te preocupes. Si no quieres hacer ejercicio, no hagas. No, no, nada. Yo soy un instructor que voy a estar ahí encima de ustedes porque es que yo quiero que usted tenga resultados. Yo quiero que usted de verdad adelgace. O sea, mi preocupación es que usted salga de este reto 90 días con resultados. ¿Sí? Que usted se salga y usted diga Uy, ese es el reto del programa del Profe Miguel. Es espectacular. Es excelente. ¿Sí? Las personas que están conmigo en las personas que están conmigo en el reto 90 días que ya vienen desde el año pasado si están por ahí conectadas lo pueden confirmar. Creo que están por aquí en Facebook. ¿Vale? Eso es. Ahora sí, ¿qué tienen que hacer para entrar? Vea, pónganme atención y les voy a decir rápidamente para que usted no se vaya a quedar por fuera. ¿Sí? Para que usted no se vaya a quedar por fuera. Vea, pónganme atención. Las de Facebook, Facebook por aquí y Facebook por acá. Las de Instagram, Instagram por aquí y Instagram por acá. Ustedes, ¿listo? Van a ir a mi perfil. En mi perfil hay un botón que dice enviar mensaje y usted me va a enviar un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. O sea, por mensajes privados, por mensajes internos. No me vaya a escribir por aquí, por comentarios porque por aquí yo no le puedo responder. ¿Listo? Las de Instagram, las de Facebook, ¿vale? En mi perfil hay un botón que dice enviar mensaje y usted por allá me va a enviar un mensaje. ¿Listo? Usted le va a dar enviar mensaje y me va a decir yo quiero el reto 90 días. Así me tiene que escribir. Yo quiero el reto 90 días. ¿Listo? Por mensajes internos, por mensajes privados. Así me tiene que escribir. Yo quiero el reto 90 días. ¿Vale? Y pónganme la atención acá. Las de TikTok y las de YouTube. Vean las de TikTok. Pónganme la atención a las de TikTok y las de YouTube. Ojo, se van a dirigir a Instagram. En Instagram me encuentran como baja de peso con Miguel. En Instagram me encuentran como baja de peso con Miguel. y por allá me va a enviar un mensaje que diga profe, yo quiero el reto 90 días. ¿Listo? Las de Instagram y las de TikTok y las de YouTube se van a ir a Instagram. En Instagram me encuentran como baja de peso con Miguel y me va a enviar un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. Y si usted no tiene Instagram en Facebook o en Face como le conocen ustedes me encuentran ¿Listo? Allá me van a encontrar como adelgaza con Miguel. En Facebook uno de mis Facebook lo tengo como adelgaza con Miguel vayan y busquen ese. ¿Listo? En Facebook adelgaza con Miguel y me va a enviar un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. ¿Listo? Así me tiene que escribir o si no yo no la voy a poder. ¿Listo? Eso es. Este reto 90 días es para personas que quieran adelgazar. Vamos 12 semanas sin parar desde el día 1 hasta el día 90 cuidándonos bien en la alimentación. ¿Listo? Estoy buscando personas comprometidas personas serias mujeres berracas mujeres empoderadas que realmente quieran hacerle a esto ¿Vale? Y quieran tener resultados que quieran transformar su cuerpo. Yo le aseguro que si usted hace todo al pie de la letra lo que yo le digo y usted no se pone a inventar por allá cositas ¿Sí? Sino que hace lo que yo le digo le aseguro que usted ¿Vale? Por mal que le vaya va a perder 15 libras de aquí a finales de marzo. ¿Listo? 10 kilos de aquí a finales de marzo sus fotos las primeras fotos que se va a tomar a las últimas fotos van a ser diferentes le aseguro le aseguro eso ¿Vale? Eso es Bueno grupo eso era lo que lo que le tenía para decir si usted quiere puede salirse de este directo va y me envió el mensaje y vuelve entre más rápido me escriba más rápido me le respondo apenas me desconecte de esto porque ahí van quedando en fila ¿Listo? Póngame la atención ¡OJO! Chicas mujeres a todas las que están ahí conectadas muchísimas gracias por ¿Listo? hacer parte una vez más de una maratón esta vez se llamó maratón transformando mi cuerpo ¿Quiénes duraron los tres días? escríbanme yo en esos comentarios las que participaron los tres días conmigo ¿Vale? escríbanme yo en esos comentarios les agradezco de todo corazón no se imaginan cuánto hemos crecido en redes sociales una manera impresionante yo cuando inicie se conectaban doscientas personas ¿Vale? y ahorita el miércoles teníamos conectadas veintiún mil personas en todas las redes sociales o sea de doscientas a veintiún mil han pasado más o menos por ahí como unos tres tres años pero hemos logrado muchísimo he logrado ayudar a bajar de peso a muchas personas el año pasado recibimos cinco mil testimonios el año pasado no les digo mentiras es real cinco mil testimonios de gente que estaba dentro del reto como gente que no estaba estaba fuera del reto es impresionante como gente de afuera solamente haciendo los videos me dice profe ya bajé tres libras y no estoy en el reto con usted y se meten de uno al reto porque se dan cuenta si les funciona desde afuera como no les va a funcionar adentro ¿Si? eso es grupo les agradezco muchísimo si ustedes quieren que yo siga subiendo videos si ustedes quieren que yo siga ¿Listo? yo siga publicando recetas estrategias tips secretos para que tú adelgaces este 2024 ¿Vale? apoyen los videos que yo subo dele like mire ese video completo el video que más dura el mío es por ahí 50 segundos míreselo que en 50 segundos yo le digo lo que en otro lado usted en una conferencia le pueden dar en dos horas yo se lo resumo en 50 segundos le digo vea esto está mal esto está bien apoyen esos videos dele like o meta así y veas el video completo para que usted aprenda y verá que usted cuando esté por allá en la cocina o cuando esté por allá en un restaurante o cuando esté por allá en el comedor ¿Vale? usted va a decir ah el profe me dijo que tenía que comer así ah el profe me dijo que arrancara primero por la proteína ah el profe me dijo que el carbohidrato no tenía que ser mucho inconscientemente usted empieza a hacer eso lo empieza a poner en práctica ¿Listo? muchas gracias por apoyar al profe Miguel les envío un fuerte abrazo gracias a todas las que siguen mi página gracias a todas ¿Listo? las que siguen ahí haciéndome caso porque a mí no me interesa o sea bacana bacano que se hayan conectado 21 mil personas en un directo sí muy bacano y todo sí pero yo necesito es que me den resultados me escriban vea profe bajé 3 kilos profe ya bajé 4 profe ya es ¿Listo? eso es ¿Vale? les envío un fuerte abrazo gracias gracias a todas las que participaron tuvimos clase el miércoles una bomba el día de ayer una bomba y hoy rematamos con una excelente clase de rumba la pasamos buenísimo si usted está dolorida tranquila eso es normal eso no pasa nada eso ya en 2-3 días ya se le quitó esos dolores ¿Listo? las que quieran continuar conmigo las que me quieran seguir viendo en directo las que quieran seguir teniendo clases conmigo las que quieran seguir teniendo planes de alimentación conmigo ¿Listo? nos vemos el lunes en el reto 90 días ¿Listo? vaya inscríbase aparte su cubo porque el lunes ya empezamos hoy ya se acabaron las clases gratis ¿Si? pero ¿Vale? hoy ya acabaron las clases pero el lunes continuamos por un grupo privado por un grupo VIP por un grupo donde yo soy más dedicado listo a las que están en ese grupo donde les estoy dando información ¿Vale? donde les voy a enviar un calendario y les voy a decir vea esta semana vamos a tener todas estas clases esta semana vamos a tener estas opciones de desayuno estas opciones de cena estas opciones de almuerzo ¿Listo? eso es ¿Vale? las que estén ¡Ah! pónganme la atención acá porque yo no les dije el precio no es gratis ¿Listo? no es gratis a mí me olvidó el precio ¿Por qué no me escribieron por ahí? precio los 90 días los 3 meses las 12 semanas todo completo todo incluido tiene un costo de 99 dólares ¿Listo? 99 dólares y ¿Listo? si usted dice profe yo no le puedo pagar completo ¿Puedo pagarle en 3 partes? Sí, claro que sí parte por parte puedes cancelar cada parte en 39 dólares ¿Listo? 39 dólares ¡Ojo! repito todo incluido clases grabadas videos en vivo planes de alimentación clases por son seguimiento 24 7 ¿Vale? todo incluido 99 dólares y si quieres pagar por partes cada parte te va a salir en 39 dólares ¿Listo? eso es vaya escríbame por allá le voy a dar la información cuánto es el peso de tu país ya sea que tú estés en Argentina en México en Estados Unidos en Europa por allá vamos a hablar por allá te voy a dar más información ¿Listo? vayan y aparten su cubo porque el lunes ya empezamos la que entró entró la que no bailas le tocó esperar por allá cuatro meses hasta que yo vuelva a abrir inscripciones y de aquí en cuatro meses a ti por mal que te vaya puedes haber perdido 10 kilos visualízate con 10 kilos menos cómo te verías cómo te quedaría la ropa ¿Listo? cómo te verías en el espejo mucho mejor esa grasa de la estatum se va a ver obviamente más plano entonces vamos a darla toda en este reto 90 días ¿Listo? Chile pesos mexicanos por allá por el interno les voy a dar más información váyanme a enviar un mensaje ya mismo apenas termine este directo y por allá seguimos hablando le empiezo a enviar los links de pago ¿Vale? le empiezo a enviar los links de pago y apenas usted haga su pago la empiezo a ingresar a todos los grupos la empiezo a ingresar a los grupos de whatsapp la meto a mi grupo privado de facebook ¿Listo? la meto a todos los grupitos para que usted sepa cómo es este método cómo es que esto funciona ¿Listo? nos vemos el lunes el lunes arranca el reto 90 días chau chau para todas les envío un fuerte abrazo se les quiere muchísimo ¿Vale? y aquí seguimos creciendo si usted no quiere entrar pues no entre si usted quiere entrar bienvenida muchas personas se van a escribir muchas se van a quedar por fuera pero las que se escribieron tomaron una buena decisión y van a estar más delgadas para marzo chau chau para todas bendiciones chau chau nos vemos el lunes chau chau